¿Cuánto dinero te has gastado en esto? Porque es un cambio radical, o sea, le cambiaste hasta el intestino Pusieron negro en el interior Pero es el original del TTL1 O sea, no, no es lo mismo Vergas Vergas ¿Cuántos cambios que hay de esta madre? ¿Cuánto le pusieron? ¿Saga fueguito? Sí Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero Ya saben que a mi chica, a mi novia le regalé un camaro SS y lo convertí en ZL1 Y ahora que estaba en Puebla, visitando a uno de mis amigos que tiene una conexión espectacular Que vamos a estar viendo en un segundo, dije ¿Por qué no hacerle la broma de que este es su nuevo camaro? Para quien no lo sepa, su camaro aún no me lo han enterado Porque ya saben que me asiste, acabo en la cárcel y no me han enterado los proyectos Pero este obviamente sí es el ZL1 original Que se los voy a enseñar La idea es que nosotros agarramos el de mi chica Y lo convertimos Pero miren, ese nada más, uff, chulada Pero básicamente es muy similar al que tiene María Y pues la realidad es que en estos 10 meses está trabajando su modificación Aún no se lo he entregado Y espero que vea su reacción Obviamente esto es el camaro más chingón que puedas tener De hecho es uno de los más chingones Y efectivamente es de este carnal ¿Qué pasa perrazo? Del World Simon Entonces... Yo creo que se va a enfadar O sea, María es bien, bien dura ¿Eh? Que por cierto, miren nada más que buen combo Sí, por supuesto Las de Sonora siempre golpean Entonces espero rápidamente ¿Qué es lo que tiene este camaro ZL1? Porque estuvo como un año en el corralón, ¿no? Un año, tres meses Que por ahí miren lo desmadrado que está Rayadísimo, ¿eh? Con llave, literalmente Bro, ¿sabías que venía el dominguero? Haberte puesto truche Haberlo lavado Producciones de Hollywood Bueno, de hecho está chispeando Se nos va a poner a llover en cualquier momento Pero sí, tiene como Body kit De fiebre de carbono Y todo ese raro Sí, le cambié Le puse como un ole Le puse alerón Le puse los canals Le cambié el color del cofre Le puse un chingo de modificaciones Eso sí De motor A ver, entiéndelo ¿Para qué? Veamos en qué se trata el asunto Ahora sí viene lo chido Esa es la cuestión O sea, estéticamente quizás El de María Va a estar más chingón que este Solo les digo eso Pero de motor Es el ZL1 Es el cámara más potente Está aproximadamente en 2 millones Para que se dan idea De lo que cuesta esta locura O sea, es el cámara más potente Y la verdad es que hace Muy buen combo Uff Y miren nada más Este culito R8 también Que este también Lo vamos a estar viendo En un segundo Está súper modificado Pues ya saben A los que nos gustan los carros Nos gusta tenerlos bien modificados Y nada más Entonces mi chica Está ahora mismo de compras Que le ha dejado Haciendo su shopping Y le he dicho que Mi asistente me va a traer El camaro ya modificado Para que ella reaccione Obviamente ella sabe Que va a estar bien loco Pero no se imagina Que va a estar así De hecho Ella probablemente ya conoce El camaro de Simón Pero pues no se conocen en persona Entonces hoy va a conocer a Simón Pero ella no sabe Ni dónde vive Ni que esté su camaro Entonces vamos a ver Si cuela Porque obviamente Es un camaro muy conocido Pero pues espero que no nos mate Entonces en lo que sale Simón Miren nada más Les voy a enseñar Varios de sus juguetitos Tiene aquí un suru Que es un surunismo Este lo vas a estar enseñando Más en detalle En un vídeo Si les gustaría Porque tiene unas modificaciones De escándalo De hecho como que se antoja Un surito Dicen que es la leyenda Mexicana Entonces Se pueden hacer buenos proyectos Con esto Les gustaría que agarramos Uno para el canal Y también tenemos por aquí Un Jeep Wrangler Para las rutitas Que vamos a estar Utilizando los próximos días Que también La ha puesto aquí Como la parria enfadosa Entonces No sé Se ve bien chingón Entonces Pues Simón Date prisa Que va a venir María Y nos va a agarrar A ver A ver Cómo suena esa vaina Mira nada más Qué bonitos los faros Se cancela Se cancela No se escucha ni más Es carnal Nadie a tus vecinos La neta se escucha Mucho más cabrón Sí Allá bajó Qué locura Cómo baja la diferencia Tus vecinos te odian Es que imagínate Y esto suena todavía más Sí No mames Cuando está frío Suena más A ver De hecho nos está lloviendo A ver Atele un poquito A ver qué tal Ya se enfrió Entonces No mames Como que sí me gustó Para María Como que ya cambié Me tengo que alejar Porque si no No van a escuchar Absolutamente nada Oye pues Como que te lo cambian Por la bichota Estaría bueno Hacer un jale Con el de mi chica Sí Listo Ya queda dicho Con la puesta Sí Con factura ¿No? Quien gane la carrera Se gana el auto Oye apaga eso Porque me estás destrozando El sonido Los pobres Que estén escuchando Con audífonos No están escuchando Ni madres Listo No mames De hecho los vecinos Están por ahí Sí Sí Pues acabo de enviarle Un Uber a María Y pues ya está por caer Entonces Ella no sabe Que vives aquí De hecho tú no la conoces Entonces va a estar bueno Cuando Cuando se dé cuenta Sí Sí La idea es como que Ella sabe perfectamente Que va a ser una sorpresa La voy a traer por aquí Le voy a vender los ojos Ustedes con la magia De la edición Se van a teletransportar Así que vamos A la capsula del tiempo Ok Ya tenemos aquí María Como siempre Yo no sé cuántas veces Le he hecho esta De cerrar los ojos Ay ya le ibas a meter Una patada a tu camarón Es que Hay veces que No me avisa Si me puedo caer En un escalón No veo Ok A ver Mira para aquí Para dónde Para aquí Para aquí Ahí Abre los ojos ¿Ya lo puedo abrir? Sí Ok ¿Te gusta el diseño? Eh Está lindo ¿Cómo que está lindo? Es que no sé ¿Pero si a ti te gustaba Ese color? O sea me gusta Pero no en el camarón O sea Se me hace familiar Este camarón De hecho Súper familiar Bueno Aquí tienes la llave Que te puse ahí Hasta un sneaker ¿Qué te parece? ¿Estás lista? Oye ¿A quién le robaste Este sneaker? A ver ¿Qué? Oye Este le cambiaron El diseño de la llave Chingón Pues es el ZL1 Ni modo que no Ok Estoy lista Pues a ver Lo tienes literalmente Lo tienes literalmente Detrás tuyo Una Dos Y tres ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Este no es mi camarón ¿Cómo que no es el ZL1? Era literalmente igual Pero pues obviamente Le hemos hecho cambios Me gusta Pero no es igual Que mi bichota No es mi bichota Pero pues ahora Es una nueva bichota Es el bichoto No te mames No mames Lo quedó bien chingón No mames O sea Es el ZL1 Es literalmente Sacado de agencia Tiene Bueno O sea ¿Vendiste mi bichote? ¿La cambiaste por esta? No Digo que la conversión ¿Qué te emputas? Porque mi bichota Era Rosita Pero bueno Este cofre no tenía la bichota Pues está mucho más chingón No mames Miren este cofrezote Había una opción Que era transparente Pero se la pusimos De fida de carbono ¿Por qué estar quemado de aquí? Pues ya sabes El pinche morenito Es que se pasa de verga Le voy a marcar Y le voy a meter a su madre Pues ya está despedido No mames Pero más Está bonito Me gusta así Pero se me hace Muy parecido a No me acuerdo Aquí en México Tiene un igual de este color O sea No sé Siento que me va a decir Que copian a Eres O algo así Pero era el color que a ti te gustaba ¿No te acuerdas que sí? Me gusta Me gusta así Pero siento que va a decir Que copian a Eres Y todo eso Pues da igual Lo que digan Que te van a madres O sea Hemos estado 10 meses Para modificarlo Y reaccionas así Nomás Se supone que tendrás Que estar saltando Bailando Y la cama llena de humo A ver Pues Pero míralo O sea Tiene un chingo de modificaciones Y La parrilla es muy diferente A la que tienen No La parrilla es exactamente ¿No te acuerdas que la camina es de ZL1? No la recuerdo muy bien Pero bueno Vamos arriba ¿Por qué te vas a la de copiloto? ¿Qué? Le picaron las ruines negros Pues sí A mí me gustan blancos Es que decían que blancos eran muy nacos ¿Qué dijiste? ¿Estúpido? ¿Quién dijo eso? El morenito Está loco No No me gusta Mira Mira el morenito ¿Qué le está pasando? Pero porque agarramos las piezas de segunda mano ¿Tú sabes lo que vale esta modificación? Nos hemos gastado Más de lo que valía el coche O sea Es un carro de dos millones de pesos ¿Quién lo rollo? Pues ¿Quién va a ser? No pues ni limpio lo trajo Bueno Igual sigo haciendo camaro Entonces Me lo quedo Me lo quedo Dice Pues como si tuvieras opción No mames ¿Tiene los foros que quería? Eso sí me gusta Ah Por fin Hasta que dice algo bueno Digo no mames O sea Para que vean como es María O sea que Le das un ZL1 del año Y prefiere su Su SS No Yo estoy enamorada de mi SS Porque fue el primer carro que él me regaló Pues es este Pero Porque tiene placas de Puebla O sea No comprendo ¿Pero qué? Porque estamos en Puebla Vaya No encuentro fallas en su lógica Ok Ok ¿Y este rayón? ¿Quién lo hizo? Ya Pues ya ¿Qué te digo? Es que de verdad ¿Fue el morenito? Da igual el morenito Ya no está con nosotros A ver Entra Hay muchos más cambios O sea No No Pusieron negro en el interior Pero es el original del ZL1 O sea No No es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? No O sea No me han dejado la fibra de carbono Y ya Bueno Tiene otra pantalla Bueno Si me gusta este interior Pero esa es la pantalla que le pusimos con tu mamá Bueno Ahora entiéndelo Que también tiene modificaciones de motor Ok Está muy lejos Ya no te acuerdas ni cómo se han cedido No lo alcanzo Vergas Vergas ¿Qué? Qué gracioso, eh Ahora, si te gustó Sí Otros caballos que hay en esta madre ¿Cuánto le pusieron? ¿Saga el foguito? Sí Me gusta Aceléralo No Sí Mamá Si me ves esto Hoy muero A ver Vamos a subir Vamos a darle una vuelta, ¿no? ¿Le gustó o no le gustó? Yo no estoy muy seguro Yo creo que sí, eh Ya como que al principio decía Pero ya le gustó Mamá, es que está bien chingón Obviamente El nuestro está así transformado Lo van a ver en el próximo capítulo O en otro No sé cuándo vaya a salir Pero le hemos hecho varias modificaciones Obviamente Bueno No voy a hablar mucho Porque Bueno, con el motor no me va a escuchar ni madres ¿Se escucha lo que digo o no se escucha? No La verdad no se escucha No se escucha ni madres Pero A mí me gusta muchísimo todo Lo que le hemos hecho de la canta O sea, a mí me gusta todo Menos no me gustó que le hayas puesto esto Porque Acuérdate que somos muy cochinos Y vamos desde el fiesta Y si uno vomita ¿Qué? Mi amor ¿Cómo que? Somos cochinos Habla por ti Yo no soy cochina Sí ¡No! Tiene de todo ¿Tiene nitro? ¿Qué pedo esta madre? Ah, pues a ver Por fin voy a manejar mi bichota Después de tantos años Oye, pero no mames, amor ¿Cuánto dinero te has gastado en esto? Porque es un cambio radical O sea, le cambiaste hasta el intestino El intestino grueso Le hemos hecho una lipo Hasta shishi les pusiste Sí Que por cierto, mira Qué hipeta más bonita De hecho, la estaba viendo ahorita Y me gustó mucho esa Jeep Es como 2017 Oye, ese surito Ay, chiquitito Oye, pero es el mismo color de ese R8 Sí, de hecho vamos a aprovechar que Aquí vi un amigo mío de Puebla Le decimos que Unos arreglos con un R8, ¿no? ¿Va? Va, va, va Pero rápido Que me vuelve ganas de manejarlo Imagínate con un R8 Ahora vengo, ahora vengo A ver si hay suerte Y nos retira aquí El inquilino Mi pregunta es Cómo no se dio cuenta antes Pues es un buen combo, eh El buen Simon estaba aquí Ansioso con miedo De que la bichota se lo iba a reventar ¿Qué pasa, bro? Ah, mira tu perro guardián, eh ¿Qué pasa, bro? Yo no sé por qué Ay, miren, qué bonito ¿Sí me quiere? ¿Sí? ¿Flore? No sé Atáquelo No, ¿cómo que me ataque? Atáquelo Yo no sé cómo me lo hago Porque los perros siempre me aman, eh Bueno, eso luego me lo desmonetizan Ok, llegó tu turno de hacerse la de pedo ¿Qué? ¿Qué pasa, perro? Te presento el nuevo coche de mi chica Ahí para que hagas un jale contra el tuyo, ¿no? Cabrón, ¿por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un puto color? Es el que se parece al de él Sí ¿Es igual? Él es Simón Bueno, Simón ¿Qué te parece? Eres un p***o copión, güey Pues es suyo el carro ¿No tienes ideas o qué? Pues güey, estaba chingón Debería ser una inspiración para ti Que alguien copiera tu auto Pero no le des así a la pobre puerta Güey, hay miles de colores, cabrón Hay azul, hay gris Hay verde, rosa Pues a mi chica le gustó, ¿no? Es un copión Es de mi chica Es mío No, ya valió mal Ya voy Pero porque no me vengas aquí como que me vienes a putear No, pero dile a ella, dile a ella A mí no me vengas aquí Él fue, él fue que lo modificó Tienes que dejarlo Por copión Pero si te gustó Pero está bueno ahí para que haya un combo Mamalón, ¿no? Sí se parece mucho, ¿eh? Sí, güey No más, acabas de conocer a mi vieja Ya la estás asustando Y me sorprende Yo nunca pensaría que María se asustara de alguien Con lo... ¿Qué es? Pero deberías estar... Tú eres de esas personas Que no le gusta que... Que no más... Que me copien Pues, o sea, de mí Audi R8 Gucci han salido muchísimas réplicas De hecho aquí en Ciudad de México Para mí es un honor Que se inspire en mí Eso porque estás haciendo las cosas bien carnal ¿Pero por qué copias? Hay como cien mil colores Es que, bebé, no mames O sea, le tomo la razón No mames ¿Para qué lo haces de este color? Si tú sabías que yo lo quería rosa ¿Por qué lo sigues poniendo de este color? También, o sea, tú... Bueno, a ti no te molestaría Si alguien te copiara el carro Que sea una youtuber Pues estaba chingón Me enseñaste fotos de Simón Y tú ni siquiera sabías que es de Simón Pero este que me dijiste Está chingón, hay que hacerlo así O sea, sí, está chingón Pero no hay igual Le podríamos poner otro cofre Otros faros Bueno, los faros sí me gustan Pero esas no se cambian Igualito, cabrón Pues, ¿qué hacemos? Pues, quítale el wrap Pues, que no es wrap Es pintura Igual ¿Eh? Así salió de agencia No mames, amor Esta pintura me costó 50 mil pesos No mames No, la nota que me he tenido que gastar yo Para que ahora Sí, lo voy a llevar Pero tengo yo las llaves Ah Bueno A ver, ¿me quiere llevar ya? A ver, Simón Yo sé, mira Juega una carrerita contra el R8 Y si le ganas tú Ajá Este, le cambias el color El wrap Está haciendo apuestas con tus coches, ¿eh? Bueno, yo creo que ha llegado el momento ¿Tú escuches? Sí Ay, los dos me van a pegar Padre nuestro que estás en el cielo ¿Escucharon? No, tú no lo preches No, 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 no Yo te lo detengo Desmonetizado, desmonetizado Mi amor, mi amor, no, no Era broma Efectivamente ¿Cómo iba a ser el mismo coche? No sé, me la traí tú Tú de hecho no has visto el cama de María Se supone que no lo tenía que traer hoy Por eso decidí esta broma Pero el morenito aún no me la ha traído Mañana me lo traen Mañana traen el video Entonces, bueno, para compensar De que no es tu coche No, ojalete, ustedes no Ya se están pegando estos dos Yo creo que María reaccione A lo que va a ser el ZL1 de mañana Ok Obviamente, este tengo que decir Que sí tiene más poder que el de María Por ahora Sí, tiene muchos caballos Pero no sé cuántos ¿Cuántos tiene? 850 Te doy las llaves No me subo Y se marchó Oye, no, no, no ¿Cómo que no? No, me chocaste, ¿verdad, cabrón? Ajá De hecho, una vez hicimos un video De McDonald's Drive-Thru Nada más yo llegué a México Y le he hecho que el lip Aunque lo tienes bien reventado, eh, perro Hay que darle más amor Algo así Está rayado de aquí Sí, sí No, pues ya María se dio cuenta Ya me he hecho bronca de todo Sí, ya le había echado bronca Que estaba quemado por enfrente Y no sé qué más Ya, ya me lo iba a putear ya Pues bueno, ¿qué les parece Si vamos a dar una vueltecita? Yo creo que María Es que este carnal Hace unas zonas Y se da cuenta lo que tiene en su carro ya Venga, pues ya, normal Tienes donde elegir Pues vas, vas a dar una vueltecilla, ¿no? Eso, perro Nomás ya no me acordaba lo que era ahí detrás O sea, miren Yo no soy muy alto, pero Para que sufra lo que yo sufrí en carreteras A ti si te cae, yo no quepo ni de pedo ahí atrás De hecho Oye, ¿esto qué es? Me ha dado un cortocircuito Oye, ¿tú tenías nitro, no? En este coche Sí, se lo quité, pero tengo un metanol No, 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 no El metanol sí le vamos a poner No, 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 no Para que jale más Para que jale, mi amor No, si, no, no Si no, te puedes jalar esta Muy gracioso, ¿eh? Muy gracioso Microscópica Eso, eso sí que no Eso sí que no Bueno, mi amor ¿Tienes el cinturón puesto? Sí, yo ya A ver, ¿seguro? No, 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 no Viejo cochino Viejo cochino y destrabado Puercos, cochinos, marranos, cerdos Ahí para que se vea más épico, ¿eh? Nos va a caer Lo bueno es que como le gusta hacer donas Como llueva, pues ahí sí se va a deslizar mejor De hecho, yo ni me he puesto cinturón Mira, esos cinturones son rojos Y el mío es negro Pónganse cinturón, amigos míos La sube es lo primero Sí, la seguridad es lo primero Más que este media horca Cuando le acelera Ok, ¿estoy lista? Yo no ¡Ay, no, de color! ¡Ay, Dios mío! Se cancela Se cancela Ya no es mío, mi amor Te lo regalo, Simón Imagínate, yo manejando esto Por Dios Quiero que saque fuego ¡Ay! Mira, hasta los perros se le han subido a María, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! A veces es un niño pequeño ahí que se acaba de levantar ¿Qué te ha parecido? ¡Ay, está bien hermoso! Nada como que se lo cambié por la bichota Ahora sí, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Te quídate, perro Que no sabes con quién andas ¡Con la bichita y bichota! Se pasó el puto alto ¿Qué pido? Le valió madres, ¿no? Le valió perro Vamos a denunciarlo Sí, claro Vamos a golpearlo Los vatos que andan haciendo trombos Mira, ahí juega contra el Mustang Lo vamos a golpear mejor Ay, no, pobrecito ¿Gasta mucha gasolina? Un chingo Sí, pues me imagino Con esos caballos y esa... A ver, mi amor, sí estamos facturando O sea, teníamos ahorita un poquito menos de un cuarto Y ahorita ya... Oye, pero la cosa es que Ese está más chaparro que la mía, ¿eh? O sea, de verdad venía manejando Por ahí te andan buscando, carnal Y no veía Justo de la que estábamos huyendo Es muy hecha Aquí no pasa nada Oye, pero a esto le echas tú alcohol, metanol 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 Ah, ese era para metanol Pero ahorita no lo traigo Así es el 2 Si fuera en pista está bien Oye, cuando hagamos el jale bichota versus este No puedes utilizar metanol Exacto Sí, nada más Eso En stock Nada de stock Pero no mames Toma, no le va a ganar la bichota En stock, o sea, si nada tira 750 Bueno, como diría... ¿Cómo se dice el Toretto? No es el conductor No es el carro Es el conductor que conduce el... El carro Algo así Algo así dice el Toretto No sé qué dijo, pero... No sé qué dijo Bueno, ¿estás lista? Lista Ya estoy sacando también la cámara para ver qué... Vamos a hacer doble cámara Para que vean Así es como se sale el estilo de la gasolinera Dios míos No, mames ¿Cómo suena esa... ¿Sabes qué le hace falta? Unos pops Esto, qué momento No, no es cierto No, no es cierto No le hace falta nada Les voy a dejar aquí unas tomas De cómo se ve por fuera Para que... Pues como no tenemos otro coche por fuera Que bonito, ¿no está? Ya parale, ya parale Aquí ya se siente bien cañón ¿Qué te parece? Aprobado y súper aprobadísimo ¿Sí, ya tienes ganas de ver el tuyo? Claro que sí No, mames Estoy así Yo también, ¿eh? A mí ya me habían dicho No, que la semana pasada Me dijeron Ya el lunes cuando llegues Lo vas a tener ahí Sigo esperando A mí también me dicen Ya saben cómo son las cosas aquí Pero bueno Si fuera por mí Yo tengo miedo Que no nos lo hayan hecho incompleto Porque mis carros Ni siquiera lo acaban Estos diez meses Entonces... Ojalá y no Ay... Pero bueno ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse, dale click A la campanita Y no olviden dejar Sus comentarios de aquí ¿Y qué modificación Se les ocurre Para los carros que tenemos? ¿Y qué video deberíamos hacer Con los autos De Simocito, ¿no? Ahí para que... Para que nos digan Que... Se armen unos jalecitos, ¿no? A mí yo tengo ganas De ese surito, ¿eh? El pin se me hace Que voy a terminar Pintando el sur Una... Ah... Tú no sabes Con quién te estás metiendo No sabes a quién Te estás metiendo En tu casa Al rato me va a morder Los wibus Max, atácalo Max, atácalo Si me lo permiten Yo me despido Y nos vemos En el próximo videito En tan solo 24 horas mañana Hasta la vista, familia